Hola, desde todos los otros que son los precios d'abriados, estamos en nuestra vida con un trabajo laboral, que sepa de comunicación y de la tecnología. Y así siquiera hay un bar, un bar, estas en el sector, y hay webs por algunas de las técnicas. Por ejemplo la globalización.